Nacho insulta a Yvonne Montero y se lo confiesa a su equipo. Como sabemos, en la última cena las cosas se salieron de control, pues a pesar de que Yvonne pensaba que todo se trataría de hablar de los temas de la casa, Nacho Casano se fue sobre las ramas e incluso comenzó a criticar la vida privada e íntima de Yvonne. Por si fuera poco, le dijo palabras altisonantes y literalmente olvidó la caballerosidad, puesto que Yvonne nunca le dijo groserías o al menos eso no se ha visto en televisión y mantuvo la calma, aunque obviamente se molestó por todo lo que estaba escuchando. Sin embargo, Nacho le dijo a Natalia que nunca le había dicho estas palabras a Yvonne. Y todo esto sucedió porque Laura Bozzo se metió al cuarto de los azules y le comentó a Nacho que había formas de decir las cosas. Y en ese momento, en palabras de vikinga, Nacho Casano negó haberla llamado de esa manera, pero minutos antes lo había aceptado con su equipo. E incluso están las grabaciones en donde por su propia voz menciona todos los insultos que le dijo a Yvonne. Ahora, en el caso de Montero, cabe destacar que esta concursante en ocasiones ha hablado de más con ambos equipos y posteriormente le cuesta aceptar que se equivocó hablando de más y prefiere simplemente hacer caso omiso y pasar la hoja. Por ese motivo, diferentes elementos se han molestado con Montero en las últimas semanas, argumentando que acepte sus errores y que todos se equivocan, pero es necesario aceptarlos. Aún así, sean los errores que haya cometido Yvonne Montero, nada justifica que se le falte al respeto de esta manera. Pues ya no se trata de un juego, sino que están atacando su vida personal e incluso la finalidad de Nacho era precisamente dejar mal a Montero frente a la audiencia para que la eliminaran. Y por lo visto, estaba contento con su forma de actuar, pues él considera que no dijo nada grave e incluso se siente de alguna manera seguro de que todo lo que hizo es válido y que Yvonne no tendrá respaldo del público. Pues tanto él como Lewis consideran que Yvonne no es popular y aparentemente se merecía todas esas palabras. Mientras que otros concursantes y ex concursantes e incluso personajes de la gala declararon que no es forma de hablar y que no era posible que a los hombres no los enfrentaran, fueran agachones y ahora demostrarán ser muy valientes cuando son dos hombres contra una mujer. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto suscríbete para más videos.